Un video falso a su Whatsapp en medio de la pandemia le provocó ataques de pánico. Comenzó terapia y ahí surgió la idea de escribir un proyecto anti-fake news. Estuve investigando que en varios países comenzaban de a poquito a darse ciertas iniciativas. Entonces, lo primero que comencé a hacer es a través de mi cuenta personal de Twitter, que ya muchos conocen, es comenzar a hacer hilos desenmascarando aquellos que utilizan la mentira como instrumento político. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que no alcanzaba. De hecho, hace unos años salió un estudio del MIT que dice que la mentira se expande en las redes seis veces más rápido que la verdad. Básicamente, ¿qué significa? Que cuando la mentira alcanzó la mitad del planeta, la verdad recién se está poniendo las zapatillas. Entonces dije, che, no sirve combatir la mentira con la verdad porque siempre le vemos el número en la espalda. Vos nunca la alcanzás, nunca la alcanzás. Entonces dije, bueno, evidentemente la respuesta la tienen que dar los estados nacionales pensando en algún tipo de regulación para frenarlas. Descubrí que las fake news y los discursos de odio no solamente afectan de forma permanente la reputación de una persona, no solamente afectan a la salud mental, sino que también afectan contra lo más valioso que tenemos, como es la democracia. Entonces eso fue como un golpe de energía que sentí en ese momento. Y ahí fue cuando la terminé. Obviamente yo no tengo la capacidad, porque al no ser diputado, yo no puedo meter en el Congreso de la Nación un proyecto. Entonces lo primero que hice fue por medio de la plataforma change.org hacer una petición donde le pedí a la ciudadanía argentina que por favor vote para que se trabaje en el Congreso de la Nación y se apruebe esta ley. Llegué aproximadamente cerca a las 40.000 firmas. Y ahí fue cuando esto comenzó a instalarse con mucha fuerza en la agenda social, en la agenda mediática, en la agenda política. Varios dirigentes y gobernadores me llamaron. Y tal es así que con un trabajo coordinado y en grupo con diputados de la provincia de La Rioja. Bueno, lo terminamos de cerrar, porque obviamente yo voy a aportar el material teórico propio de mi experiencia, pero me faltaban algunas cosas propias del laburo que se hace en Congreso, de cómo armar una ley. Yo nunca había armado una ley y ellos me ayudaron. Así que dentro de poco ya la vamos a presentar.